Gracias, Rosa, y quiero agradecer en primer lugar la invitación al seminario del campo freudiano de Donosti. En este lugar, que es un museo, que otra cosa se puede hablar, que mejor dicho, que más pertinente que hablar de la pintura. Bueno, entonces, en principio, lo que voy a hacer es contarles un poco que yo he hecho un grupo de investigación durante cinco años sobre psicoanálisis y arte y que el resultado de todo ese trabajo, bueno, es un libro que falta todavía darle la última vuelta porque es del orden de cuando uno termina de hacer un recorrido, hay algo que después, como efecto de ese mismo recorrido, aparece como algo inédito. Y en ese sentido, tuve, por distintas circunstancias, que esperar un poco para terminar el libro, que ya estaba terminado, y sin embargo aparecieron algunas cuestiones nuevas, efecto directo de todo ese trabajo, que por eso hace que el libro ahora, dentro de cuando le dé la última vuelta, saldrá al horno, digamos. Bueno, entonces, en principio, algunas cuestiones voy a hablar hoy. En primer lugar, les voy a leer las primeras líneas del libro. Que, de hecho, después de haber hecho ese recorrido, ese trabajo de investigación, lo que empujó a incluso ese mismo trabajo fue algo que yo digo aquí, que me impulsó después a escribir el libro, evidentemente, que echaba en falta el aporte inédito de una teoría de la mirada. Me convencí que el aporte de una perspectiva desde otro campo del saber, curiosamente desatendida en tantos decires de los expertos, podía aspirar no solo a suscitar interés, sino a ser incluida, incorporada, a esa franja de la literatura, bastante amplia, por cierto, que se ocupa de alcanzar desde diversas aproximaciones aquello que desde el campo del arte viene a nuestro encuentro y que hallamos como objetos, productos, obras. Testimonios, todos ellos, de un trabajo evidente de lo que podríamos calificar como lo más singular y propio del ser que habla y a lo que llamamos normalmente la función creacionista, la labor creativa, los efectos de creación, la invención, en fin, el milagro de la obra. En efecto, ¿qué otra nominación puede recibir la presencia de ese atrapamirada, esa domeña mirada que nos captura y opera sin remedio en la contemplación de una obra de arte? El descubrimiento inaugurado por Freud a partir de su práctica nos ha legado diversos instrumentos que, precisados por el rigor de la enseñanza de Lacan, permiten acercarnos a la obra de una manera novedosa y de cuya fina precisión dan prueba y hacen aplicación los más interesantes autores serios que se ocupan de esa tarea curiosa y compleja que es la de crítica de arte. Y ello para dar lugar a los distintos modos en que cada época, cada época entrega la versión que de ella, de la época, hacen los artistas. Es decir, aquellos que saben utilizar esa convergencia siempre contingente atravesada por las coordenadas epistémicas y los acontecimientos propios de su tiempo, haciendo uso de ello como su invención, su invención, anticipan, y esto lo subrayo, anticipan lo que solo después se puede leer como rasgo peculiar de su contemporaneidad. Subrayo, subrayo, anticipan, se adelantan en su creación, siempre. El artista con su acto de creación responde ante el amo de su época interpretando el malestar en la cultura. Y es con su acto que cambia, de alguna manera, al introducir esa novedad, la cultura. Bueno, hay algunas cuestiones más, pero esas no las voy a... porque quiero decir unas cuantas cosas, espero que no se aburran. Entonces, esto me parece que voy a dejarlo y empezar con otro punto. Entonces, he comentado brevemente una introducción tal como lo planteo al comienzo de mi trabajo de investigación. Ahora bien, una advertencia. Las continuidades y discontinuidades propias según la historia del arte, esas no las voy a contar, ni puedo contarlas, no soy historiadora de arte, al modo de los expertos, los que se inscriben como tal, como historiadores de arte. Pero sí me gustaría en el breve recorrido, pinceladas, solo pinceladas, que hoy puedo hacer, subrayar o abrir algunas cuestiones que se me aparecieron como nuevas, en el sentido de lo que fue pasando después de terminar ese grupo de investigación. Si el trabajo partió de preguntas como qué cosa es una obra de arte, al modo en que se lo formula Lacan en el Seminario 7, la ética, y se orientó a partir de ahí por la lectura en la dirección de qué le enseña el arte al psicoanálisis, si se anticipa, si mantenemos esa hipótesis que toda obra, todo artista en su obra se anticipa, ¿qué nos enseña entonces al psicoanálisis? ¿Qué hay en esa creación ineliminable de la presencia misma del hombre? ¿Qué lo lleva Lacan a interesarse por la pintura? ¿Qué extrae de allí? Tanto Freud como Lacan interrogaron el arte y se sirvieron de él en sus distintas expresiones. Escritura, escultura, pintura. Ese acto creacionista que un sujeto encarna y da a ofrecer no es del orden de lo que se enseña ni de lo que se aprende ni depende de un deseo de hacerlo. Es algo del orden de una solución. Una solución. Es el hallazgo de una solución para aquel que la alcanza. Soluciona el modo de un síntoma para psicoanálisis, ¿no? Lo que se llama síntoma. En su opacidad y en su doble vertiente. Uno, como solución del sujeto en relación a su particular modo de responder al encuentro siempre traumático con la lengua. y dos, como síntoma, pero esta vez, de una civilización en la que da a ver el estado del horizonte subjetivo que lo apresa, que lo baña, que lo afecta. Y respecto a la posición del analista ante la obra, una cita de Lacan a propósito de un texto que escribió, se llamó Homenaje a Marguerite Duras a partir de su texto, una novela que se llama El arrebato de Loll-Bestein, dice La única ventaja que un psicoanalista tiene derecho de sacar de su posición aun cuando esta le fuera pues reconocida como tal es la de recordar con Freud que en su materia el artista siempre le precede y que no tiene por qué hacerse entonces el psicólogo allí donde el artista le abre el camino. Entonces intentaré desplegar lo que tengo para decirles en tres ejes o planos. Uno es la cuestión de la pintura como arte pero en el punto de vista de las concepciones de una historia del arte. En ese sentido voy a tomar un autor que me parece muy importante que se llama Carl Einstein no es Einstein el de la teoría de la relatividad y algunas tomaré algunas cuestiones de él en cuanto a lo que plantea según su lectura su reflexión de lo que para él debería ser una historia del arte. en segundo lugar un sobrevuelo vuelo rasante porque es complejo sobre la contribución de Lacan con su teoría de la mirada y el campo escópico tan comprometido en el acto de contemplar un cuadro. Y tercer lugar un breve comentario sobre el cuerpo y el estatuto que tiene en el psicoanálisis y mi idea es ilustrar estos tres ejes a partir de una pintura un cuadro de Francis Bacon que es el cuadro de Inocencio X que en un momento dado más tarde pasaremos para que cada uno lo pueda ir mientras tanto observando y quedar bajo el efecto si no lo conocen de ese cuadro. Bueno, entonces en primer lugar es en todo caso esta de la cuestión de la historia del arte es un guiño como un guiño a la historia del arte a partir de las hipótesis radicales potentes que rescata el historiador de arte actualmente vivo y excepcional por lo menos en mi opinión que es George Didi Huberman en su libro Ante el tiempo Historia del arte y Anacronismo de las Imágenes ahí mismo él recupera un texto todo un trabajo recupera habla de varios autores Walter Benjamin Abby Barbu y también este hombre que se llama Carl Einstein que nació en 1885 muere en 1940 es escritor historiador de arte crítico y anarquista alemán amigo y colega de Braque Picasso Bataille Michel Leiris entre otros que dice plantea que una historia del arte es aquella cito capaz de interrogarse sobre las condiciones sobre las condiciones en que se engendran las obras y sobre sus destrucciones sus supervivencias sus anacronismos sus retrocesos sus revoluciones o insurrecciones en todos los géneros es decir para él una historia del arte tiene la misión de estudiar las condiciones que engendran las obras y no solo y esto me parece importante porque es verdaderamente una crítica a lo que se hace dentro de la historia del arte entonces dice y no solo una simple alineación histórica y descriptiva de las imágenes es considerar la historia cito como discontinua y atravesada por tensiones inquietantes y terribles contradicciones pienso que es una apuesta potente en lo que en la que todo historiador del arte debe interesarse este pensador tiene una exigencia muy grande una historia del arte cito debería afrontar la exuberante complejidad de los objetos artísticos y la exuberante complejidad del tiempo que esos objetos producen y de la que son productos con esto ya introduce entonces lo que estaba diciendo un poco antes también que cada uno de los productos y las obras las obras de arte son productos del tiempo en el que emergen por lo que nos introduce en lo siguiente nos fundamenta como en el siglo XX se produjo y esto lo traigo fundamentalmente porque después vamos a tratarlo en el trabajo que hace Bacon en nuestra época ¿no? él dice que en nuestro siglo XX se produjo una ruptura de la imagen armónica del ideal de belleza y de las formas en la representación que se sitúa justamente con que cuando se produce esa ruptura él la sitúa con el cubismo su llegada marca un antes y un después es evidente para nosotros psicoanalistas y algunos otros evidentemente que en el discurso que domina una época se observa que predominan unos elementos que recogen lo más grave lo más traumático de esa época también lo más nuevo es decir lo que conmueve los pilares de lo establecido póngase ahí por ejemplo los principios que la regulan en ese preciso momento temporal no es lo mismo los principios que regulan un siglo XIX el siglo XIV el siglo XVIII hay momentos de crisis y de ruptura verdaderamente notables que hay un antes y un después entonces esta es una lógica temporal entonces una conmoción simbólica que inevitablemente produce efectos sobre los seres hablantes sobre la subjetividad sobre la erótica corporal sobre los cuerpos y su goce y que se traducen en transformaciones que se recogen en las distintas dimensiones propias del ser por ejemplo en el habla en el lenguaje en las obras de arte en la técnica en la ciencia en fin en lo que nos baña como ejemplos de esa ruptura entonces tenemos en el campo del arte al cubismo Picasso Juan Gris Braque el cubismo dice Einstein no nos habría apasionado como lo hizo si solo hubiera sido un asunto puramente óptico quería indicar con esto que la invención cubista al transformar las formas plásticas transforma la visión y diremos también la mirada que no es la visión y al transformar la visión transformaba todas las coordenadas del pensamiento afirmación de este hombre George Bataille amigo de Einstein dijo cuando Picasso pinta la dislocación de las formas entraña entraña la del pensamiento ¿por qué decir que hay un antes y un después del cubismo? porque esta descomposición espacial y subjetiva no era en el gran siglo clásico más que un síntoma aislado encontrará en el cubismo la dignidad de un método irreversible el síntoma alcanza la visión de todos deviene síntoma global de una civilización que puso el espacio y el tiempo y el sujeto mismo patas arriba introduce el cubismo descompone el antropomorfismo es decir todos los elementos humanos dice Einstein no se perturban las formas sin dice perturbar el pensamiento del sujeto y añadimos sin tener o producir sus efectos en la presentación del cuerpo después de decir esto lo que sigue es la pregunta ¿qué cuerpo? antes de introducir la cuestión del estatuto del cuerpo para el psicoanálisis un breve vuelo por la cuestión de la mirada de entrada la mirada no es solo una cosa para ver lo que hay allí comprometido es una estructura de mirada hay en el cuadro lo que nos mira desde la obra y ello no es sin a la vez la mirada del pintor que muestra en lo visible algo que no es visible ejemplo las meninas de Velázquez que todo el mundo las conoce seguramente que tanto han dado para hablar y escribir ilustran que hay una verdad de lo visible y que precisamente no es visible ¿dónde? en ese lienzo dado vuelta recuerdan el cuadro ¿verdad? donde están las finfantas todo eso que se ve delante hay un espejo atrás donde parece que se ven los reyes y está el pintor y el lienzo vuelto de atrás donde no se sabe exactamente qué pasa ahí Lacan nos ah bueno ese lienzo que atrapa al espectador que literalmente atrapa nuestra mirada nos fuerza a mirar y nos convierte en mirones y nos hace preguntarnos ¿qué hay detrás? Lacan nos enseña justamente que ese detrás es nuestra mirada es nuestra mirada quien lo sostiene este dar a ver la mirada del pintor y la mirada del espectador en quien el objeto cuadro atrapa su mirada la del espectador es lo que le interesa a Lacan y pone en el centro lo esencial el ojo y la mirada sin detenerme en este hallazgo de Lacan diré que nada se entendería respecto a la tesis de la mirada sin la consideración de lo que llamará el campo de lo escópico campo en el que introducirá una inédita y radical diferencia y esto me parece absolutamente inédito no efectuada hasta ese momento en que lo plantea Lacan que es en el año 64 en un seminario que se llama los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis no efectuada hasta ese momento en la literatura sobre el tema entre el ojo la visión y la mirada la llamará la esquicia es decir la escisión esquicia entre el ojo y la mirada que es el modo en el que para el psicoanálisis se manifiesta la pulsión a nivel del campo escópico la pulsión en el sentido de la mirada es algo que goza cada vez que se mira un cuadro se goza eso es lo que quiere decir para el psicoanálisis la pulsión como un objeto a llamado así por Lacan pero es el punto por el cual un sujeto el sujeto el ser que habla goza en esa contemplación de un cuadro o de lo que sea cada vez que se mira si el ojo es el órgano de la visión la mirada a diferencia del ojo porque justamente el ojo es el órgano que soporta en todo caso pero que no debe confundirse con la mirada que es ilocalizable si el ojo es un órgano y es localizable y se puede hacer muchas cosas con eso cuando funciona bien cuando no funciona bien es decir localizable material la mirada no tiene una localización sin embargo nadie puede dudar que ha sido mirado o que mira y que puede gozar con eso o que puede estar perturbado por un punto de más de eso que lo mira entonces la mirada nace y se constituye a partir de una operación de pérdida de una parte del cuerpo mirada entonces que no se puede reducir ni a la imagen ni a la representación su rasgo principal o uno de sus rasgos principales porque hay hay que darle muchas vueltas hay toda una cuestión realmente compleja acerca de la fundamentación que hace Lacan de la mirada si toma en cuenta tanto la perspectiva geometral como algo que él le va a añadir a la perspectiva geometral es decir que es un trabajo verdaderamente con fundamento los que han hecho el recorrido por ahí lo conocen entonces uno de sus rasgos principales es que plantea y esto es fundamental también así como hay una preexistencia del lenguaje al que nace cada vez que uno nace cuando llega al mundo le preexiste el lenguaje existe ya preexiste a su llegada al mundo así como entonces el lenguaje le preexiste a todo ser que llega al mundo también la mirada está planteada como una cierta preexistencia de lo dado a ver previo a lo visto somos mirados antes de mirar y si no piensen como uno no se puede pensar cuando nació pero piensen que hacen ustedes con sus hijos apenas llega ya los están mirando y depende de como lo miren si es un buen regalo más o menos lo que sea si está aquí si está allí es decir que somos primero como previamente mirados en el mundo más que vistos vistos es algo que procederá después por añadidura pero este es un planteo me parece muy importante de 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 Lacan bueno por ejemplo hay todo un debate que esto procede también de todos los debates en la filosofía Sartre Merlot Ponti etcétera etcétera que ha estado digamos en la reflexión del pensamiento a lo largo de muchos pensadores es decir que no es una novedad pero la novedad es esta torsión que introduce justamente Lacan y que es a partir de también lo que la clínica nos enseña ¿no? cuando por ejemplo la mirada aparece como proviniendo de fuera separada y por todas partes cuestión que por ejemplo le es ahorrado al sujeto cuando lo real de esa presencia esa experiencia de ser mirado por todas partes lo real de eso es algo que no se puede nombrar pero que es una experiencia queda suficientemente velado eso es un ahorro en un sentido amplio podemos decir que así como el lenguaje le preexiste al sujeto que decía antes así también la mirada le preexiste bueno si hay tiempo luego podemos ahondar en estas cuestiones entonces era la cuestión del cuerpo el estatuto del cuerpo tiene para el psicoanálisis una larga historia en su conceptualización primordialmente su estatuto es imaginario es decir predomina absolutamente la imagen construida a partir del encuentro con la imagen proveniente del campo del otro viene no es que la imagen uno la encuentra fuera y esa imagen que encuentra fuera da forma a lo que al inicio de la constitución del sujeto es incoordinación fragmentación inmadurez desorden impotencia el niño cuando llega es un descoordinado es un cajón digamos de reflejos incoordinados viene la imagen que eso sucede entre los seis y los ocho meses y eso da una forma es la imagen que unifica que da forma a eso que es informe este es el primer estatuto del imaginario es la idea de la función de imagen unificante la imagen como todo que vela protege fascina la imagen fascina a lo que por esa misma extraordinaria función se la adora interviene entonces de un modo potente en constituir a ese cuerpo que se tiene interviene de un modo potente en ese culto que hacemos al cuerpo en todas sus variaciones gimnasia moda cosméticos adornos servirse de la técnica para el mantenimiento siempre ideal de esa imagen a la que nos hemos identificado y que adoramos todo lo que haga falta para impedir que la falta ataque esa imagen que se ama y se teme perder esto funciona tanto para los hombres como para las mujeres la imagen en este sentido cumple una función esencial para la estabilidad estructural de la economía libidinal del ser que habla el otro término del cuerpo al cual al cual Lacan recupera después de largos años de enseñanza porque esto es un primer estatuto al comienzo de su enseñanza al final de su enseñanza después de unos 30 años Rosa de su enseñanza de Lacan si no cerca de 30 años al cual Lacan recupera dándole el peso que conviene a lo imaginario lo encontramos al final de su enseñanza allí la imagen no tiene el estatuto de la forma como velo como unificador de una forma es otro estatuto de la imagen y aquí si les voy a pedir que vayan distribuyendo hagan circular esas el cuadro de Francis Bacon porque justamente aquí la pintura de Francis Bacon es quien le enseña el psicoanálisis algo el arte de Francis Bacon nos presenta justamente eso que alcanza a articular Lacan en los últimos años de su enseñanza porque nos presenta una modificación de lo imaginario que responde no ya a la primacía de la armonía ni a la estabilización en las formas ni en el sentido sino que es vecina de la descomposición de la figura que se la ve en ruptura con el antropomorfismo en quiebra con el sentido y fíjense que si uno recorre las pinturas de Francis Bacon es muy difícil construir una historia como podría hacerse con otros cuadros que fácilmente uno puede ahí construir una historia es difícil armar una historia ahí frente a sus cuadros es decir que rompe con esa función atribuida a la imagen en su enlace clásico con lo simbólico porque lo que muestra da a ver una modificación esencial acaecida es decir producida dentro del campo de la civilización y de lo cual el arte como decíamos y insisto en ello anticipa su estatuto así el arte es síntoma y Bacon nos enseña con su obra una cuestión que tomo de una hipótesis de María Ellen Bruch que es una psicoanalista en Francia del alcohol de la cost que ha trabajado también esta cuestión del cuerpo y en Bacon y ella dice y llega a esta conclusión que yo comparto que en Bacon lo que nos enseña es la manera en la cual hoy en la cual hoy el inconsciente se refiere al cuerpo la vuelvo a decir la manera en la cual hoy el inconsciente se refiere al cuerpo bueno uno puede estar de acuerdo no pero es un punto es una hipótesis de una lectura de la obra de un artista como síntoma en la civilización como anticipación de eso que ocurre porque la lectura de las obras siempre se hacen después en un tiempo después al principio es un shock es un impacto no se sabe pero esto justamente es interesante porque se puede como anticipa el artista su función en la civilización se puede leer siempre después la modificación esencial que le enseña al psicoanálisis el arte de Bacon y recién he descubierto a una excelente pintora española Lita Cabelut no sé si la conocen que también pienso que enseña al psicoanálisis algo de eso es extraordinario excelente entonces la modificación esencial que le enseña el psicoanálisis el arte de Bacon es que la dimensión imaginaria eso es mi hipótesis ha quedado infiltrada por lo real voy a detenerme un poquito en esto para que no quede como una cosa absolutamente enigmática violentando ha quedado entonces infiltrada por lo real violentando violentando su función de todo que vela si la imagen unificante vela unifica da la forma ya habíamos dicho que el cubismo es el que hay un antes y un después que muestra justamente la descomposición de la imagen justamente Bacon lo que encontramos es que esta dimensión imaginaria ha quedado infiltrada por algo que exactamente no es del orden de la imagen ni es del orden de la palabra ni de lo simbólico a eso llamo entonces por lo real basta darse una vuelta por las obras de Bacon para encontrarse con esa quiebra del sentido la descomposición de la figura humana la fragmentación de la imagen deliberadamente donde no se construye una historia para captar ese nuevo estatuto de la imagen a partir de su modificación en cuanto a su función que es la de velar la de dar una forma unitaria no es eso lo que encontramos en Bacon justamente ilustra en mi modo de leerlo este cambio en el arte tomemos su pintura del retrato del Papa Inocencio X que he hecho circular Velázquez otra vez Velázquez pintó el retrato del Papa Inocencio X en 1650 Bacon va a hacer de este retrato varias versiones la que hice circular creo que es de 1955 porque hizo varias versiones entre 1950 y 55 no sé si me equivoco en algunos años según lo dijo Bacon mismo él mismo lo dijo eligió este retrato por su grandiosidad y hermosura incomparables dijo nadie hoy podría pintar así si lo conocen el de Velázquez representa al Papa sentado en un trono vestido vestido